Entonces se concedieron los casinos y el casino de Marbella empezó a funcionar en la Torre del Duque. Es importante que cuando el casino de Marbella ya se inauguró, la Torre del Duque realmente ya era conocida. Seguramente de todos los establecimientos que yo he conocido y que yo creo que mucha gente dedicados a organización de espectáculos, seguramente la Torre del Duque fue de los que más categoría tuvo. En la Torre del Duque en el año 1974, los tres días, el 15, el 17 y el 17 de agosto, actuó una gran figura que fue Laisa Minelli. La actuación de Laisa Minelli no pasó desapercibida, fueron tres días, yo recuerdo que cobrábamos 5.000 pesetas y todo el mundo dice, están locos, 5.000 pesetas con cena y espectáculo, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, yo te puedo decir que a pesar de todo lo que se cobraba, a pesar de que no había posibilidad de sentarse y que había cerca de 1.000 personas, el costo aproximadamente fue de unos 10 millones de pesetas. Había una razón fundamental, simplemente te puedo decir que para que Laisa Minelli viniera aquí, y esto lo saben muy bien, Jaime Chávarri y Manolo Livier, Manolo desgraciadamente ha muerto, porque fueron dos personas que lucharon mucho, no solamente para traer a Laisa Minelli, sino para la organización después del espectáculo. hubo que hacer un escenario que tenía 125 metros, así como para la ópera hubo que hacer uno que tenía 250 metros, y unos camerinos especiales. Y solo el escenario y los camerinos costaron cerca de 4 millones y medio en aquella época. ¿Y el romanticismo de Doña Pilar lo haría posible? Bueno, Doña Pilar fue una persona que junto con don José ha contribuido muchísimo al desarrollo de Marbella, y lo ha hecho porque ella era consciente, y ellos tenían una idea hasta cierto modo fija, que pensaban que nosotros teníamos que luchar, que nuestro competidor del futuro tenía que ser Monte Carlo, en que no bastaba con tener un buen campo de golf, no bastaba con tener unas buenas instalaciones. Era necesario además hacer espectáculos, hacer actividades culturales, hacer actividades deportivas, pero además hacer actividades sociales. Hoy en día no, desde hace muchos años, pero Monte Carlo se conoce, lo conoce prácticamente todo el mundo, pero hay tres o cuatro actividades que son realmente las importantes y las que son conocidas y las que atraen y llevan a las personas. En la Torre del Duque se preparó ya para hacerse, en el año 1973 se inauguró, yo tengo ahí una anécdota que te puedo contar que tuvo mucha gracia, que fue, bueno, tuvo una gracia que demostraba lo que era don Rodrigo, uno de los personajes realmente a los que Marbella le debe mucho, cuando se iba a inaugurar la Torre del Duque, que estaba precisamente alcalde de aquel momento, Paco Cantos, pues dos días o tres días antes nos encontramos con que teníamos todo el material de mobiliario y decoración, estaba en el aeropuerto, se había traído de México, porque los decoradores se habían escogido un material especial para poder, para la Torre del Duque y para el casino, bueno, para la Torre del Duque y todavía para el casino no, y resulta que cuando lo vamos a retirar no lo podíamos retirar porque no habíamos solicitado el permiso de importación. Entonces, don José me dijo, oye, Cándido, ¿qué hacíamos? Y yo, bueno, don José, yo voy a llamar a don Rodrigo a ver qué resuelvo, llámame a don Rodrigo y me dijo, llámame por la tarde, por la tarde me dijo, vete a recoger los camiones, fui al aeropuerto a recoger los camiones y todo estaba resuelto. Al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, oye, Cándido, necesito una o dos personas que aquí, que me coloques en la empresa, le dije, don Rodrigo lo mande, ¿verdad? Era un hombre, era una persona encantadora y además siempre hacía algo por los demás. Bueno, pues... Cándido, me vas a perdonar porque es que ya sabes que el tiempo en televisión es implacable y como me gustaría que nada se quede en el tintero, entonces yo te tengo que decir que tenemos un formato que sé que realmente sería más... pero no nos lo queremos saltar porque nuestros telespectadores están acostumbrados a ello, solamente decirte que precisamente como un recuerdo hacia doña Pilar, con esa gentileza, ese romanticismo, esa humanidad que tenía, hemos querido a la antigua usanza dedicarte para ti y para tu mujer una canción muy entrañable y es que eso no lo podemos evitar, en este programa es así de romántico. ¿Nos la permites? No tengo más remedio, ¿no? Marinela, marinela, con su triste cantinela, se consuelo de un olvido maldecido, Marinela, marinela, voz deliciosa. La cantecita como el rante golondrina, cantar y no vas en busca del amor, pobre golondrina que al azar camina, tras un sueño engañador. El aire burrebura en mi oído, Dulces cantares que en nuestros labios ha sorprendido, En noces lejanas de amor. Cantar es de tiempos mejores, cantar y sueños que duelen a flores, y alienta de sueños de amores. Marinela, con su cantinela, busca el vidrio a su dolor, pobre marinela, ese bien que anhela, no lo da ese amor. ¡Qué voz, qué apasión! ¡Qué belleza, verdad, qué romanticismo! ¿A que ha sido el recuerdo de doña Pilar? Sí, señor, muchas gracias. Precisamente para que también, ya te digo, es una humilde, humilde dedicatoria para ti, para tu mujer. Muchas gracias, sobre todo por el recuerdo de doña Pilar. Gracias, gracias precisamente porque tú has estado enriqueciendo el programa. Bueno, Cándido, estamos situados, vamos a dejar ya un poco aparte el CIT, porque las personalidades que visitaron Marbella, yo creo que sirvieron de mucho, pero es que hay una pregunta también que te quiero hacer. ¿Quiénes han hecho realmente Marbella? Bueno, esto es una pregunta bastante complicada, y en una ocasión me la hicieron también. Yo te voy a contestar lo que pienso. Bueno, Marbella era un pueblo pequeño, se fue desarrollando, poco a poco. Don José Banús estableció los pilares de un centro de interés turístico importante, y hoy en día ya esos pilares están perfectamente consolidados. Pero Marbella no surgió de la nada, Marbella surgió con el esfuerzo de muchas personas. Yo diría que han sido muchas personas, unos profesionales de distintos sectores, de distintas nacionalidades, personas que nos lamenten pusieron su dinero, que pusieron también su corazón en Marbella, sin los cuales Marbella no sería lo que soy. Lo único que ocurre es que muchas de estas personas, más o menos, pues debíamos de ser anónimos, otros lo son, desgraciadamente, cuando han hecho mucho y tal vez no debían serlo, pero cuando se habla de estas personas hay algunas que hay que hablar, o señalar por sus nombres y apellidos, porque han hecho tanto por Marbella que realmente no hacerlo, pues realmente no es justo. Yo citaría entre estas personas al marqués de Iván Rey, a don José Meliá, a Alfonso de Jogeloi, que como te he dicho anteriormente, independientemente de la labor que realizó a través del Marbella Club, pues yo lo he considerado siempre como el embajador de Marbella, porque sí lo ha sido de España y fuera de España. Había que hablar también de Jaime de Mora, y por supuesto, en un capítulo aparte había que incluir a don José Banús y también a doña Pilar. En cuanto a la importancia que ha tenido la GESET de Marbella, yo pienso que ha sido mucha. Lo único que pasa es que a veces, y este es un tema que hemos discutido mucho los profesionales, nos hemos dejado llevar por la promoción que os hacían, en vez de utilizarlos en la promoción que nosotros necesitábamos. Totalmente cierto. Pero lo que no tiene duda ninguna es que estas personas que se incluían dentro de la GESET, muchos de ellos han sido y son verdaderos profesionales. Muchas de estas personas han estado y están al frente de establecimientos, como puede ser el conde Perlac, como puede ser el conde Rudy, como fue en su día Manolo Santana, que desempeñó una gran labor en esta zona. Otras personas han contribuido muchísimo a realizar labores sociales en Marbella, como ha sido, por ejemplo, la Condesa Laris, que nunca la podemos olvidar, María Luisa de Prusia, etc. Otras personas han colaborado mucho a la promoción de Marbella. Yo te podía citar, pues, muchas, pero vamos a citar algunas de las más conocidas, que son Alfonso, como he dicho anteriormente, que sin duda ninguna indiscutible, Jaime de Mora, que también ha hecho mucho por Marbella, y yo citaría también algunas. Es decir, todas estas personas formaban parte de la GESET y se incluían constantemente y salían en las revistas, pero todas estas personas trabajaban por Marbella. Lo único que pasa es que al lado de estas personas, como ocurre en todos los sitios, cuando tú tienes, ¿qué te voy a decir yo?, pues, un sitio donde la gente le gusta que lo vean, pues venían al amparo de estas personas, y a veces no se daba la imagen que se debía de dar, pero yo creo que estas personas fueron fundamentales, y afortunadamente ya en estos últimos años, al lado de la promoción que estas personas hacían y que todavía hacen, de Marbella, pues, se ha creado una promoción profesional, porque lo que no tiene duda ninguna es que el producto de Marbella hay que venderlo, hay que venderlo en cada uno de los sitios, hay que venderlo en los clubes de golf, hay que venderlo a los tour operadores, en fin, hay que venderlo donde lo hay que vender, y para eso hace falta tener una profesionalidad, ir en debida forma, bien sea la administración y la iniciativa privada, yo creo que debe ir siempre de la mano la iniciativa privada y la administración. Totalmente, totalmente. Bueno, me gustaría para terminar, al que no olvidásemos algo muy importante, Cándido, que es la Fundación Vanus. Bueno, doña Pilar murió el 9 de agosto de 1996 y en su testamento dejó sus bienes para una fundación. Nos nombró albaceas a unas personas y nuestra obligación fue constituir la fundación, la fundación se constituyó y entró a funcionar el 12 de cero del año 1998, porque tenía una tramitación bastante larga y un poco complicada, y ya el año pasado funcionó bastante bien. La fundación es una fundación de carácter cultural privado, y la idea de la fundación, y está establecido como objetivos de la misma, es desarrollar actividades turísticas, actividades culturales y actividades deportivas, bien sea directamente, es decir, habrá cosas que la fundación pueda hacer, o bien sea a través de otras personas, bien sean personas individuales o bien sean personas jurídicas, que puedan realizar esas actividades concediéndoles ayudas o subvenciones. Ya en el año 1999 se hicieron una serie de actividades, hemos celebrado conciertos en la Iglesia de la Encarnación, dos conciertos, uno el año pasado a primeros de este año y a finales del año pasado, hemos colaborado en algunas otras organizaciones, como por ejemplo en el caso de los premios de jardinería, hemos organizado ya, dándole un carácter oficial, que lo vamos a hacer todos los años, el Memorial Don José Banús, porque nosotros consideramos que Don José Banús necesita un premio especial, esto ya estaba en el Club de Golas Brisas, pero nosotros lo hemos subvencionado y este año lo vamos ya a promocionar debidamente, hemos concedido ya este año algunas subvenciones a personas relacionadas con la cultura, personas relacionadas con la danza, personas relacionadas con el canto, etc. Y también hemos colaborado con la Semana del Cine. Para el año que viene ya tenemos un programa aprobado de actividades, un día presentaremos este programa y daremos a conocer las actividades que vamos a realizar. La idea fundamental para mí y lo más importante es que nosotros aquí desempeñamos una función, pero que tenemos que dejar las cosas preparadas para que los ven en el futuro puedan seguir haciéndolo, porque se trata de una fundación de duración indefinida, no se trata aquí que nosotros no nos vayamos a poner ninguna medalla diciendo que vamos a hacer muchas cosas. Nosotros lo que pretendemos es que el dinero de la fundación produzca dinero y que ese dinero que produzca a su vez nos permita que la fundación pueda realizar muchísimas actividades. Ya lo estamos empezando a conseguir y yo creo que el año 2000 será ya la puesta en marcha de la fundación, pero en sentidos, pero seriamente. Pues que así sea porque además desde este humilde homenaje que te hemos querido rendir a ti, a tu persona, también queremos hacerlo en la memoria de don José y doña Pilar, vamos. Que así sea porque tienen que estar en los balcones del cielo seguro diciendo, mira, en un trocito de nuestra Marbella todavía están justamente en plan popular, haciéndonos ese recordatorio con el cariño que nos tenían y que les seguimos teniendo. Cándido, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, ha sido todo un lujo, nos has enriquecido mucho más de lo que ya nos vienen enriqueciendo los demás, tú has puesto un grano importante de arena y sigue como eres porque así te queremos. Muchas gracias, por todo lado. Gracias. 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 Gracias.